Hola, nuestro nombre es Aka, mi nombre es Alexa, mi nombre es César, mi nombre es Alan Hoy vamos a salir a una secundaria a hacer preguntas de cultura general Preguntas capciosas, y espero que les guste este video Amigo, ¿cómo te llamas? Jesús Este, mira, nos hablo un poco más fuerte, a ver Te vamos a hacer unas preguntas Ajá ¿Qué artistas son los que te gustan? Mínimo los nombres Pues... Eh... No sé Anuel, ¿se puede decir? Anuel Ok, ¿y otro más? Eh... Ángel Quesada Ok ¿Ahora? ¿Cómo vas a la escuela? Pues bien, este trimestre es aquel, 9-4 Bueno, eh, bueno, bueno A ver, entonces, ahora contéstame Dime los nombres de dos niños héroes Eh... Juan Escutia y Juan de la Barrera Eso... A ver, otra, otra, otra Menciona dos hechos históricos Que hayan sido muy relevantes ¿Echo? Temblor Aquí Eh... Pues este que pasó, 2017 Y, este... Y la conquista No sé Bueno, muchas gracias Bueno, estamos aquí con... El higo El higo ¿Te podemos hacer dos preguntas? Claro Este, ¿por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? ¿Por qué? No, no sé Piénsale, piénsale ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? ¿Por qué? No sé ¿No? ¿Te rindes o le sigues pensando? Me rindo ¿Por qué marzo tiene más días que febrero? Oh Bueno, la segunda pregunta Si un avión va volando y se estrella entre la frontera de Estados Unidos y Canadá ¿En dónde entierran nuestros clientes? Entierran los clientes Sí, me sabía eso, pero no me acuerdo ¿Por acá o por ahí? No, no me acuerdo ¿Pién salió un tantito, no? Repítesela Ya no sé Repítesela, repítesela Un avión va volando Y se estrella en la frontera entre Estados Unidos y Canadá ¿En dónde entierran a los supervivientes? Analízala No No Si son sobrevivientes, ¿dónde los vas a enterrar? En Canadá Pero si son sobrevivientes No los puedes enterrar Porque están vivos Exactamente Corta Muchas gracias por tu entrevista Por tus respuestas Y vota por nuestro video Puedes seguir con tus clases Gracias Estamos con Lesney Kelvin Martínez Corona Mesa Edgar Bueno chavos ¿Qué tan bien van en la escuela ustedes dos? Pues ahí vamos Yo sí puedo decir que voy algo bien Ok Bueno Si dicen que van algo bien Mencióname dos nombres de dos artistas que te gustan ¿De la actualidad o...? Sí, de los que sean Blackbeard y... Algo de Edgar, por ejemplo No sé Se me fue el nombre Pero El primero que hiciste Blackbeard No sé por qué Pero también me llamaron El arte de Leonardo da Vinci Ok Bueno Ahora ya que saben eso Contéstenme lo siguiente Mencióname dos nombres De los niños héroes Ni idea ¿No? ¿Ni uno? ¿Una respuesta o algo? Este... Juan Escutia y Juan D'Alabón Ok Tú sabes Me gusta la historia de México ¿Algún hecho histórico que tú recuerdes? Eh... Ninguna ¿O qué ha marcado al país? El 20 de noviembre Que se celebra el 20 de noviembre La independencia ¡Qué bruto fue un calicero! Con Alexis ¿Te podemos hacer dos preguntas? Claro Este... ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Porque... No, la verdad no sé Piénsale No ¿No? ¿No? Ni idea, ¿no? No Porque marzo tiene más días que febrero No, ya Bueno, la segunda pregunta es Si un avión va volando entre la frontera de Argentina y Chile Y se estrella ¿En dónde entierran a los supervivientes? ¿A los qué? Perdón ¿En dónde entierran a los supervivientes? ¿En Chile? No ¿O en Argentina? No Piénsale Analízalo Analízalo, pregunta Y se estrella entre la frontera de Argentina y Chile ¿En dónde entierran a los supervivientes? ¿En el avión? No No, entonces no No los entierran porque están vivos Son supervivientes Muchas gracias por tu entrevista Muchas gracias por tu entrevista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video